Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, estamos pasando bien, ¿no? Vamos a empezar con una canción que tiene que ver con lo que, con una de esas facultades que tenemos las mujeres y es la capacidad de imaginar, de soñar, de ser románticas. Entonces vamos a empezar con esta canción que se llama Imagino solo eso. Imagino canciones, ya fue silencios antiguos. En la diurna ventana, mirar amanecer, pintar tu cara, destino. Tú y yo abrigando nuestros fríos, tú y yo abrigando nuestros fríos. Ven a mi guarida, yo te besaré primero. Hoy no sentirás el viento, imagino solo eso. Ven a mi guarida, yo te besaré primero. Hoy no sentirás el viento, imagino solo eso. Imagino tus eternos sueños al otro lado del océano. Y después, en su despues, alcanza, ven que, como no se embriaga la sed. Y con el vino hace falta bebernos más. Ven a mi guarida, yo te besaré primero. Hoy no sentirás el viento, imagino solo eso. Ven a mi guarida, yo te besaré primero. Hoy no sentirás el viento, imagino solo eso. Oh, 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 oh. Hoy no sentirás el viento, imagino solo eso. Oh, 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 oh. Y imagino cada vez sin mi risada más contigo. Oh, 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 oh. Y imagino cada vez sin mi risada más contigo. Oh, 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 oh. Y es que tú no sabes que no es tan poco si no es para que los corazones Y estar y no se duerman y no muera. Nunca muera. Oh, 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 oh. Ven a mi guarida, yo te besaré primero. Hoy no sentirás el viento, imagino solo eso. Ven a mi guarida, yo te besaré primero. Hoy no sentirás el viento Imagino solo eso Imagino solo eso Imagino solo eso Imagino solo eso Gracias Gracias